A continuación solicitamos a Pista Estos campeonatos Gemma Igual, Margotesa de Lucaria Y a ver que el peñón con fijada en el mundo Iniciamos la apertura de este campeonato Tendremos en la pantalla Gracias artístico El Don Domán y el Estadio Paliqueira La comunidad El Aragón El Grupo de la Aragón El Aragón El Club de Venezuela Aragón El Grupo de la Paz Impresionante de tener este fin de semana Verdadero espectáculo Y verdadero acto En el escenario Así que espectantes de esta pista Muchísimas gracias Y que realmente salgamos satisfechos De este espectáculo Gracias a todos los deportistas A los clubes La granza de la ciudad española de patinaje Por el que haya traído este campeonato Muchas gracias 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 Y cantadores Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!